¿Cómo se construye las mujeres? Un cambio lleno de riesgos también, un cambio con crisis en múltiples dimensiones que creo que nos obliga a replantearnos muy seriamente y con mucha honestidad y sinceridad que hemos logrado, qué cosas hemos aprendido en esta larga marcha que tenemos las mujeres por nuestros derechos, por nuestra participación, por nuestra ciudadanía, por nuestra autonomía, qué nos ha servido, qué no, y cómo nos preparamos para el mundo actual y el mundo del futuro. Esto es lo que a mí en particular me interesa y en lo que estoy trabajando. Yo creo que ha llegado el momento después de ver o de estar presenciando, digamos, problemáticas incluso inesperadas, crisis que no pensamos que iban a ocurrir, la aceleración de los cambios tecnológicos, científicos, etc. Creo que necesitamos parar y pensar y decir, bueno, a ver, ¿por qué no hacemos las mujeres una agenda 2020? ¿Por qué no pensamos en una agenda 2020 pero de las mujeres? Y en ese caso, ¿cuáles debieran ser las estrategias? ¿Cómo debiera ser el modo de asumir el liderazgo en el campo empresarial, en el campo político, en el campo científico? Bueno, he tratado de compartir algunas de estas cosas. A mí me parece que tiene un formato muy interesante, muy atractivo, porque combina ponencias, digamos, un formato, si se quiere, más convencional o tradicional, de ponencias, de expertos, con unas sesiones que han sido muy ricas de personas que vienen de distintos campos y que van creándose un clima de diálogo, un clima de debate dentro del mismo Congreso, como la sesión que acabo de asistir ahora, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido tiene un equilibrio interesante, ¿no? Todas venimos a los congresos primero, bueno, en parte porque queremos escuchar, aprender de otros, pero también queremos debatir, porque yo creo que es muy importante en este momento realmente atrevernos a escucharnos y ver en qué coincidimos y en qué no coincidimos y no tenerle miedo a la no coincidencia y ir buscando entonces consensos o acuerdos, aunque sean transitorios, pero que nos lleven a situaciones más transformadoras.